¡Muy buenas, Deathpix al aparato! Bienvenidos a un vídeo de Binding of Isaac Afterbirth Plus Y hoy vamos a jugar con el mob que enseñé ayer y que os gustó, pero os gustó bien, eh Estoy ahora mismo como grabando 4 horas después de haberlo subido Y tiene una cantidad de me gustas, de likes increíble Y la verdad que he tenido una aceptación muy buena, 2000 y pico creo que lleva Os ha gustado mucho y yo voy a cumplir mi palabra De hecho, si os gustaba mucho, si daba una buena aceptación Y además pocos dislikes, la verdad, para la cantidad de likes que hay Que hay, eh, si gustaba la gente, pues yo he dicho que hacía un gameplay entero Jugando solo con ese mod y cumplido está No sé si seguiré jugando este mod después porque me habéis pedido mucho serie No voy a pedir likes para este vídeo para hacer otro vídeo Creo que ya con el anterior me quedé satisfecho y muy contento, la verdad Con el apoyo que le disteis, le disteis Y no sé si haré serie, no creo, creo que un vídeo de este Y a lo mejor más adelante en algún otro momento otro vídeo de este mod Pero por ahora un vídeo yo creo que queda bastante bien y divertido Se me ha quedado la cara y todo, sí, vale, pues nada Estamos aquí en el juego rápido, no voy a hablar nunca O sea, no voy a hablar más, no voy a contar mi vida más Y obviamente, bueno, obviamente no O sea, vamos a jugar con Isaac Isaac no vale nada aquí, ¿vale? Porque es que no sé qué ítems me estoy cogiendo en ningún momento Así que yo creo que buenos personajes son algunos que empiecen con ítems decente Y es que a Polion la puede liar bastante ¿Me juego The Lost? ¿A que me juego Lost? Ah, no, y es que Lost va a ser un suicidio, tío Lily, Ceden ¡Oh! Con Eden, con Eden, con Eden, con Eden Todo aleatorio, todo aleatorio, Eden Sí, ya no se mira más Ya no se mira más Y nada, aquí Está cargando, ¿vale? Por un momento creo que ha petado Pero no, es que está cargando el juego Empezaré con ítems aleatorios también de No, he empezado ¡Uh! Muy buen ítem de empezar Y la roca que tampoco está nada mal Podría haber tenido más vida Pero bueno, vamos a ir cogiendo cositas de todos lados No sé qué cosas me voy a encontrar ¡Oh, Dios mío! ¿Qué dices? Las fogueras a la mierda No sé qué clase de cosas me voy a encontrar Qué clase de ítems Pero pinta muy divertido esto Una llave aquí por la cara Ya, es que, no sé Si recordáis, eran súper random los ítems que salían Eran efectos que decías tú ¿Qué cojones? Por cierto, no hay 700.000 ítems Me enteré mal No es que se generen 2.500 ítems random Y que pueda haber hasta 700 Joder, que me pasa hoy que no sé hablar Me llegan las palabras tarde a la cabeza No es que haya 700.000 objetos Y salgan 2.500 en cada run Sino que siempre hay 2.500 Que se han autogenerado El tío los ha autogenerado Y, o sea, esa parte sí es verdad Los ítems los autogenerados Pero... Eso Que podría salir 700.000 Pero que petaría la memoria del juego Y no sé si... Algo más así importante que tenga que decir Por cierto, no he estado alasado El tesoro me ha venido aquí muy rápido yo Joder, al final muero como un tonto Vamos a relajarnos un poco Que eso, que pone 700.000 en el nombre del mod Porque, yo qué sé El tío es un trolazo Es un clickbiter de los buenos Igual que yo Guapísimo el título Del... Del vídeo de ayer, tío Del mod Guapísimo Hombre, es que el mod nunca debería haber existido Es una aberración contra la naturaleza Yo lo dije O sea, aquello fue como... ¿Qué es esto? Ultimate, up creep Ah, vale Ahora tiro creep blanco Y aparte Me ha bajado... No, me ha subido un poquito la velocidad O me ha bajado No estoy seguro Creo que me ha subido Ah, me ha mandado vida también Guay Gran mod Gran mod mejor Gran mod mejor persona Espero que quiten más... Coso, ¿no? Vamos a ver si... No me tocan más las narices Creo que voy a entrar aquí Más ilusión Vale, mucho cuidado Mucho cuidado Que no me tocan las narices el bicho Y yo, los bichos estos son horribles De verdad Bueno, las píldoras también Hay píldoras nuevas Vamos a ver I'm excited, mierda Vale, me gustaría... No, yo es que es imposible Dar al bicho Me van a matar Me matan Me matan Y casi Retrovision Guapísimo también ¿Dónde está la sala del tesoro? Por favor Perfeber Tengo muchas ganas de ver Qué clase de efectos Y de cositas Víais pillando por ahora Eso, hemos pillado Un poquito de creep blanco A ver, la mayoría de efectos Son bastante sencillos de ver Hay algunos que no Hay algunos que son como Que está pasando Y por qué está pasando esto Pero la mayoría son bastante sencillos A ver si pillamos Alguna píldora nueva Consum down more Bottles gross Mai ¿Qué? Oh, Dios mío, no ¿Y yo por qué tiro esa píldora Antes y no ahora? Bueno, de todas formas En el fuego se mata Consúmete en el fuego eterno Por favor Vale, se consume solo En el fuego eterno Menos mal Menos mal Lo de los fuegos de las esquinas Es la polla contra este pavo ¿Te imaginas la risa si no? En una sala pequeña Tener que matar a este tío Yo me las imagino un montón Me estoy riendo ya Mira Me parto Me parto, me parto, me parto Es súper divertido Estoy grabando todo esto No sé qué me pasa Que me noto la lengua trabada Es como que me cuesta hablar hoy Es raro O sea, no que me cueste de ganas Que tengo ganas de hablar Pero No sé lo que es esta mierda Pero vamos a pillarnos Hay pup, fetus, lo que sea Tears up Muchísimo daño Y encima pongo creep verde Son absurdísimos los ídolos de este mod, ¿no? Me parece bien No sé qué Hostia, esto tiene buena pinta Gross down up circle ¿Qué? No me ha cambiado ningún stat, ¿no? Y hago algo ahora en concreto O nada, ¿verdad? Parece ser que no No sé Que alguien me explique Este Uy, le he dado a lo de la play Pues ahora tengo que comprobar si estoy grabando Porque le he dado a lo de equipo Y a veces pasan cosas raras Cuando le doy a eso Ay, yo estoy deseando comprarme una iluminación decente Creo que es lo primero que me pienso comprar Una iluminación decente Porque estoy harto de Cómo se ve el cuarto A ver, será cuando me mude probablemente, ¿no? Cuando lo haga Pero Ahora me tengo que comprar una silla, la verdad Porque Me paso mucho ahora sentado al día Programando Haciendo trabajo y tal Oh, vale Pero solo cuando entras al Ah, vale Que se me había como bugueado, ¿no? Ah, y ahora tengo lágrimas perseguidoras Como cada vez que entras a una sala Se activa eso, ¿no? Vale, me parece genial Me parece que está muy roto Pero venga, como tú veas Muy bien Una Tamish Head Nada más entra a cada sala Ah, no, vale No, no es que tenga lágrimas perseguidoras Es que el bicho ese Está Un poco loco, ¿no? No sé Yo ya no entiendo nada Están pasando cosas muy extrañas en este juego No entiendo nada, tío Es que Es lo que más mola Claro, el problema es que Se tira cuando entras No puedes elegir tirarlo un poquito más En el centro de la sala Entonces Una putada Puta diña Amigo Porque a veces mis lágrimas se alejan Es como un efecto aleatorio Que pillan que mis lágrimas se alejan del enemigo Pero, ¿qué cojones? No entiendo nada, tío Ué, ha afectado por fin El Circle Gross Putty Para Pupapupo Ojalá sea más así Vale, otra vez ha afectado Son muy lentas, además Pero con Brinstone Tiene que ser la puta risa eso Eh, sea lo que sea Yo me lo pillo todo ¿Qué más da? O sea, y me dan vida, ¿sabes? Y me dan vida Y mira el Invincibility Eh, you feel down ¿Qué? 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 Mirad el daño, por favor Mirad el daño que tengo ya Yo... A mí esto me parece genial Vaya A mí esto me parece genialísimo Se viene, se viene errando muy tocho, ¿no? Me han dicho Vale, en la tienda Vamos a pasar un poco de ella Two of clubs Vale, cuatro bombas Que más que es como una cabeza de Megasatán rara Oh mierda, oh mierda, oh mierda Oh Bob Tararara, 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 tararara Y cuidado Venga, vamos a por ese jefe Lo vamos a destruir Sea quien sea Una caquita aquí A la mierda Un portal que he destruido Es que verás tú el jefe Lo rápido que se va a ir a la porra Va a ser Bim Bum Baro O sea, este modo está muy roto Lo pintas como lo pintas Es que una cosa muy rota, ¿no? Mira esto O sea, ¿tú te crees que yo le puedo hacer ese año al bicho? Y ya se quitará el libro algún día de esto Me lo he cargado Cuando se estaba terminando el libro ya Sea lo que sea, me lo cojo Da igual, super bandage Hostia, pues está muy bien El Krampus me dará la cabeza de Krampus, ¿no? O sea, me dará un ítem de Krampus Eso también está cambiado Vale Uy, que me ha hecho daño algo Creo que me ha disparado un fuego por ahí No me he dado cuenta Creo No estoy seguro No estoy seguro 100% Pero me parece Me parece que voy un poco roto Así como dato O sea Suposiciones mías Que a lo mejor me estoy Quedando para no ya mental ¿Qué es esta mierda? No lo sé Pero vamos a ir a por Megasatan Que hace mucho que no voy Apetece un Megasatan, ¿verdad? ¿Es o no? ¿Es o no es? ¿Es o no es? Un Megasatan guapo ahí Yo me voy a coger esto O sea, lo que sea De nada más Oh, fuck Fillmore lag Me han dado suerte Rango Que eso está muy bien también Velocidad de ataque Aún podría pillar más Pero vaya Es que antes la pillé por la cara Con daño La llave menos mal Que siguen dándomela Porque si no sería una mierda Ahora ya me digo Que me quiten en este piso corazones De hecho me conviene Que me quiten corazones Voy a intentar que me quiten corazones rojos Para que no me salga sala de De hecho intentaré que me los quiten En la sala del jefe Para que no me salga sala Y como ya he estado En el piso siguiente Me sale con más probabilidad Vale Perfectísimo A ver, un poquito más de stats Por aquí Yo quiero mi sala del tesoro ya Tú Asoma el cabosio Vale Vamos a hacernos esto ¿Por qué no? ¿Qué más da? Si es gratis Es luterino ¿Tú qué? Venga Siguiente Con todo el rango que tengo Y es que Esto ahora mismo está Very broken Very much Martillea con el mango Y very well fandango La semitiquísima de los Simpsons En castellano No sé Es que hay una cosa Me da un montón de coraje Y yo cada vez que alguien Dice una puta cita De algo en castellano Generalmente los Simpsons Tiene que llegar a alguien A decirle No, es no sé qué Cita en latino Es que me importa una mierda amigo Es que me da igual En latino como se diga Es que me da igual Yo lo he dicho en la cita En el De este que lo conozco O sea Es que luego os quejáis De que no Que hay mucho debate Pero si es que lo empieza la gente Metiéndose que Como Que no sé qué me han dado ¿Vale? Pero como digo en latino Digo en español What? ¿Es un Robo Baby 2.0? ¿O qué es esta mierda? O sea, como digo en Porque ha sonado en la cabeza Mega Satan Que eso Que digo que Alguien lo dice en latino Y se lo responde en español Y es en plan Tío Que es que me da igual Es que no me importa O sea Dejad las peleas de tontería Cada uno que lo diga Como le dé la gana Para hacer el humor Dentro de lo que le dé la gana Porque suena a cabeza Mega Satan Es que me pone muy nervioso Va a estar sonando Todo el rato O sea Eso es El efecto del ítem Ah, no Me da como un compañero random Cada vez que tal Pero O sea ¿Qué clase de mierda es esta? Oh, oh, oh Tu odio visceral Quiero cogerme un ítem De la sala De la tienda, eh No sé que son Pero mola Ahora han dado Un cubo de carne Al nivel 2 Sí, está bien Me parece genial O sea Ahora la mosca azul Hombre, la mejor es la roja, ¿no? Que es la que más daño hace Pero vale Dame daño, anda Ya me has hecho daño Ya te puedo reventar la cabeza Saca la mano, cabrón Ha tardado, ha tardado ¿Han nerfeado a Bihorn? Que yo me haya enterado En plan ¿Le han bajado la vida o algo? Porque me está pareciendo a mí Que aguanta mucho menos Ayer jugué Un run Y me aguantó en nada O sea Está un poco En la mierda Vale Un cofre Bueno No, el tierrate Más velocidad de lágrima No voy a poder pillarlo De la tienda Así que me voy a ir No sé A lo mejor pillaría moneda En algún lado O sea Puedo pillar moneda En algún lado Pero tampoco tengo ganas De ponerme a darle vueltas Para pillar moneda Super spider box Tira Esto no O sea Yo paso Prefiero la inmortalidad Tampoco sé muy bien Lo que está pasando Pero bueno ¿Y el sonido va a salir En cada sala? Porque No sé Nos mola mucho ¿Eh? Como que me acabas poniendo Muy nervioso En fin Una llave gratis Vamos a la sala secreta Que pesado Que pesado el loco El 72% de sala Y muchas de ángeles Esperemos que saque Una sala de ángel Y podamos pillar Nuestro querido Porque pasto con el diablo No creo que haga Van a ver Que no sé lo que hacen Y no creo que sea Ni siquiera fuerte Vale Tengo algo que como Ah no Es el bebé este Que está soltando Pringue A cerebro de bomb Gracias ¿Quiero ir a la tienda? Yo creo que sí Uy Mierda Debería haberme dado cuenta Que me estaban haciendo Muy bien De piche Consum Down More Bootleg Gross Vale Vale Me parece un gran ítem La verdad Vamos a entrar a la sala El jefe Vamos a usar eso Supongo Que es el mago De void Fíjate que me acuerdo Hasta de los nombres Es que soy buenísimo Pero ya me he quedado Sin sala Bueno En el siguiente Tenemos 100% Guppy is my Feel is my What Es que no entiendo De verdad La No entiendo Qué cosas me están dando Te lo juro Vamos a ir ahora Tranquilito Que antes me he comido daño Por la cara Y he perdido la sala Del demonio Sin tener que hacerlo No sé por qué Así un poco Se me ha ido la flapa Pero todavía tengo Bastante oportunidad De papilla Que coñazo Escuchar la risa De Megastán Cada sala Que entra En serio Que puto coñazo Ay Dios mío Qué tío Me has pisado Guau ¿Qué dices? Me toca aguantar Con la vida Guau Ah no Aquí no suena Tiene que ser Una sala nueva Guau Yo 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 Cuidado Mierda La liamos Cuidado 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 Vamos a Reventar Unas cuantas De estas Vale Con uno Yo creo que bien Eso Ahora mismo Tenemos 100% De sala Y de esa De 100% 62% De De ángel Es bastante alta Esperemos que Esperemos que haya suerte Que pueden haberla Si yo me doy la vuelta Aquí Cojo esto Tenía algún problema Judgment Creo que me daba más probabilidad De sala de ángel Si yo reventaba Bien Sí Coño Y esta roca marcar No me había fijado Soy ciego o algo Temperance Tempranza Tempranza Barrows Vamos a ver Que no me golpeen Que tenemos una sala de ángel Casi aseguradita Total Los pastos del demonio Eso Es que no me O del diablo Como los queráis llamar No van a ser Tampoco muy buenos Vamos a romper esto Que no nos den Gato por liebre Ace of Clubs Diempres Me gusta Diempres Es una carta bastante buena Me puede venir bien Luego Habrá mucho Item que aumente La velocidad de ataque Por debajo de 5 En 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 el mod este Acabé de hacer Un efecto super raro La explosión Me lo ha parecido a mi Estaré loco Os lo juro Que estoy loco o algo Porque vaya Me ha parecido Un efecto super Destructivo El de la explosión Que me han hecho Ahora me entra A la tienda Uy Little Princeton Que rico Esto tiene cara bonita Sad Halo O lo que sea No sé Pero me ha dado 0 de rango No sé si se supone Que hace algo más luego No sé Estaré pillando Un montón de efectos De lágrimas Super aleatorios Que no sabremos Lo que hacen A la mierda A la mierda Más bicho Cryson more Cryson more Vale Me está rayando Muchísimo Lo de la voz De Megazatan De verdad Es que no sabéis Porque no sé Hasta que punto Estaréis escuchando vosotros Porque para vosotros Tengo el volumen Del juego más bajito Para que podáis Escuchar bien Es que me aprende De memoria La línea de voz De esto Eso para vosotros Tengo el volumen Más bajito Para que podáis Escuchar bien Mi sensual Mi sexy voz Que es esto Tío No sé qué Trinity me ha dado Más velocidad Rito Please Nerferino Estamos en Debs Uno todavía Uh guay Me ha venido Muy bien ese bicho Pero O sea Es que me ha aumentado La velocidad Ahora de una forma Un poco extraña Tampoco sé muy bien Mis stats Cómo están funcionando Me están dando Cosas que no me dan Nada Me estoy quedando Muy rayado Ah y tengo bombas Menos mal No me había fijado Si tenía bombas Suficientes Podríamos haberla liado Sale ángel Perfecto All stats Me acaba de bajar La velocidad Me acaba de bajar La velocidad Voy a tirar Diempres aquí Me parece una pelea Digna para tirárselo Dios Le meto un montón Ah también Es que tengo así El bicho Se está comiendo No sé qué está pasando O sea Lo estoy matando Bastante rápido Para ser un ángel La verdad También es que tengo Un stats Bastante decente Sabéis lo que molaría Un huevo Y aquí sí que molaría Un D6 de suelo O un D100 Aquí el D100 Lo parte Es que aquí el D100 Dios Ahora estoy pensando En pediros likes Otra vez Para hacer un run De estos solo Con D100 Porque las pulls No se pueden agotar Hay tantísimos items Que las pulls No se agotan Podría estar usando Todo el rato El D100 Pero no voy a pedir likes No lo voy a pedir A lo mejor Dentro de De un mes O así Me da por volver Al mod este Y hacerlo Pero ahora mismo No me gusta quemar las cosas Y además he comprobado ya Más de una vez Que en Youtube Quemar las cosas No mola Hay que dejar tiempo Para que os acostumbréis Otras cosas Para enseñar otras cosas Y luego pues coño Si lo echáis de menos Y lo pedís Y yo veo que lo queréis Pues subo un run Con el D100 ¿Sabes? No hay que Es que Esa gente Que coge un filón De algo Que ve Que a la gente Le gusta Y lo explota Hasta la muerte No sé A mí eso Es que me acaba Cansando Y Binding of Isaac Que es algo muy general Con muchas cosas Pero Binding of Isaac Me estoy cansando ya Me ha salido Es que tengo la voz Un poco Tengo la voz Un poco Cogía No mucho Pero sí que Como que me cuesta Un poquito hablar Como que Está dura la voz Es como Madre mía No sé explicarlo Es una sensación Un poco extraña No sé si me entendéis Vaya Tengo igualmente Que buscar Sala del tesor Por aquí El borrach Quiero que sí lo vamos a hacer Me hace Me hace ilusión Y a ver si podemos Pillar sala del demonio Ahora Es que está difícil ¿Qué son estas mierdas? Bueno Hay un smelter Que el smelter Está bastante bien No vamos a hacer El jefe todavía Tenemos un rato Todavía Para que No se nos cierre El borrach El borrach Borrach Y además Podemos pillar Cinco monedas Por el camino Y pillarnos Algún ítem Más random Que veamos Que mole ¿Sabes? Puto Bicho con mosca Ya está Ah, muy bien Gran sala Mejor persona No voy roto No que va No que va Y esa llama Por la cara Es la primera vez Que sale una llama Creo Cuidado ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho, loco? ¿Cómo me la ha liado? ¿Cómo me la ha liado? A ver Para la derecha Es que no sé Tampoco hay mucho más que explorar Pues no Es para el otro lado Ah, que tengo 99 bombas ¿Cuándo? Algunos que he tomado 99 bombas Y es que ni me he dado cuenta Que eso es lo puto mejor ¿Sabes? En fin Ha explotado ese pavo ahí Por algún motivo Ha saltado el corazón Rito, please Por favor Que alguien me lo explique esto Venga, vamos a cogernos esto a mí Me han dado daño Power pills No voy a seguir explorando el piso Me voy ya Tengo 10 llaves Vamos a ir por el blue baby Obviamente Pero eso Megasatán, ¿sabes? Podemos hacer hash También si queremos Incluso Después de Megasatán Podemos intentar hacernos Delirium A lo mejor A lo mejor me hago A todos los jefes finales Buah, sería la polla Acabarse Megasatán Y que te saliese el portal Delirium Es un 50% de probabilidad O sea que guay ¿Y esta bomba random? ¿What? ¿Qué le pasa a esto? Por favor No entiendo nada Ya la verdad Es que no sé a esta altura Ni por qué pregunto Qué hacen las cosas Si es que Voy a seguir sin entenderlo todo ¡Ay, Zeek! Vamos a entrar aquí ¡Hostia! La sala del demonio Espérate Menos más que no se me ha cerrado Uy, esto Esto tiene ¿Por qué explotan bombas Cuando entro a una sala? Powerful bomb head Vuelta un cofre Pues vale De hecho ese trinca A lo mejor mola En fin, da igual Uy Esto tiene que ser La ¿Te imaginas? Que es la Cabo un boom explosive No sé Era la skin De secret head Más god head ¿Sabes? Molaría un montón Que fuese Ese secret head Más god head De verdad ¿Acaba de explotar Todo por algún motivo En concreto? ¿O ha sido porque sí? No sé Es que tú sabes Me gustaría Recibir explicaciones De ciertos fenómenos Que están aconteciendo Porque explota la gente Es un fenómeno interesante De De explicar ¿Sabes? ¿Estás comiendo Un montón de daños Solo por estar En contacto conmigo? No sé No sé No sé nada Ya Solo sé Que no sé nada Por cierto Acabo de hacer un pacto Con el diablo Por lo cual No más a las de ángel Que eso era otra cosa Que quería Aunque tampoco estoy seguro Porque los objetos Del diablo De De esto son un poco Mín ¿Sabes? Tú sabes Es como si no hubiese Nada Es que total Son intern random ¿Sabes? Es como tener caos Que devaluó Un montón En la sala Del demonio Pero bueno Me puede salir Igualmente Algo bueno ¿Sabes? En alguna sala De esta Que de hecho Creo que van Como con caos ¿No? ¿Qué ha sido? Madre mía Como me la has reventado Gracias Como me ha hecho Todo el trabajo sucio Sigue habiendo Sigue habiendo Un montón de llamas Por ahí tiradas Que tampoco sé Muy bien A santo De que vienen Pero por mí Vale Yo sigo matando Al tonto mierda Este Ahí está Se murió Y ahora me quedo Aquí atrás Pegando Sí, sí, sí Uy, espérate Me tengo que acercarme Un poquito Ahí Aquí no me llega Él Y yo al sí Así que fácil Sencillo Y para toda la familia Porque explotan Tío Es que no No alcanzo Mi pequeña mente No alcanza A comprender La No sé La probabilidad Que está Que está Aconteciendo Aquí Vale Acaba de matar Al compañero Creo Eso está bien Uh Casi me como Un brimstoniano Vamos a matar Al chiquitín Primero Es que el frío Mata al chiquitín Coño Que acaba de petarme En la boca Odio Odio Me ha explotado Todo, ¿verdad? Pum, pum, pum Es que no sé Creo que hay como Una pequeña probabilidad O cada O cada X enemigos Que mato Explotan Es raro, ¿vale? No me juzguéis Acabas de perder Un montón de vida Un jefe Creo que se ha puesto En el fuego Y eso no No es bueno Si se estaba poniendo En el fuego O algo Porque si no No me lo explico Este va a morir Rápido Y después de este Pues matamos Al otro tonto ¿Qué hace? Ven aquí Ven aquí Ven al fuego Que te purifique El fuego Que el fuego Te purifique Muere Insecto Vale Hay un brownie Por ahí Que ya me dirás Tú Un momentillo Esto está Te imaginas Que no está grabando Y llevo aquí Hablando solo Como un subnormal No sé 25 minutos Media hora No sería No sería la primera Que me pasa A ver Técnicamente Ahora mismo Estoy hablando solo Porque no voy a obtener Respuesta inmediata Porque esta respuesta La voy a obtener De aquí a Unas 12 horas Más o menos Dios Por favor Para A la A la mierda El bicho ¿Qué queda? Un ángel tonto Uh A la mierda A todo el mundo Dios ¿Por qué? Ah Pues el veneno Un objeto Random Me ha dado Más rango Yo no sé Lo que me están dando Las cosas Ya Rango Pues vale Pues gracias Pues me parece Maravilloso O sea No sé ¿Qué quieres que te diga? Joder Es que tiro encima Una bomba Nada más Entra a las alas ¿Qué dices? O sea Lo de tirar una bomba Nada más Entra a las alas Es muerte Coño La bomba bonita Y además Es como aleatoria ¿No? Uy El bebé gordo Que guay Tengo que tener Un montón de cuidado Cada vez que entro A una sala De no comerme la bomba Tío Vamos a tirarnos A esto Vamos a tirarnos A esto Que no me fío yo Es que explotan Demasias cosas De verdad Me parece Excesivamente aleatorio Esto que está Ocurriendo aquí Es que me tengo que mover Para no comerme la bomba Tío Voy a morir Voy a morir Vas a morir Despise Vas a morir Vas a morir Muy fuerte Además Dios ¿A dónde Se ha ido La bomba Amigo? ¿Que se ha ido La bomba A tomar por culo? ¿O ha explotado El bicho ese Por algún motivo Es muy especial? Ah que sí Que las bombas Las mando a tomar por culo Lo que pasa Es que si la sala Es pequeña Me rebota en la boca Hostia Espérate Dejad de explotar Todos Por favor Necesito matarte Amigo Hostia Es que hay dos ¿Sabes? Es que hay dos Putos De Magician Me va a reventar La bomba en la boca ¿Verdad? Pues no Casi Pero no Uy 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 Vida Please Vida Please Hoy man Vida Please No Te imaginas Que resucito Pues nada Hasta aquí hemos llegado Hasta aquí Con la bomba hemos llegado Que es que no he entendido nada O sea No sé En algún momento Me han dejado de subir los stats Me han dejado de dar cosas Que me suban los stats Creo que porque me estaban dando Cosas de velocidad de ataque Y velocidad de ataque No me pueden dar Y ha sido muy Muy raro O sea Yo ahora mismo sigo sin entender Que ha estado ocurriendo Durante todo el run Y los ítems tan extraños Que te dan O sea Es que la mitad de ítem Que he cogido No sé que hacen todavía Me imagino alguien Haciendo una wiki del mod este Para todos los ítems Los 2500 ítems Todos los efectos exactos Que hacen Pues nada Esto ha sido el vídeo Ya sabéis que si os ha gustado Aquí sí Os pido un like Si os ha gustado el vídeo Y un comentario Con lo que os parece el mod Con si os ha gustado o no El run Y con cualquier otra cosa Que me queráis comentar Por la caja de comentarios Ahí abajo Y suscribíos Si no estáis suscritos Al canal Y dadle a la campanita Para que os avisen Todos los vídeos En esa campanita tan bonita Que hay Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo The Pixel Cierro